Hoy presentamos, Soraka es banqueada por el Pugla y su rey guille. Vemos que la Soraka le pega la cua a la luz. Soraka sube al Miguel Cess y allí sale al equipo que tiene un fin. Coloca un sentinela, pero aparece el Pugla. Soraka usa su barrera y curación para escapar de la muerte. La Miss intenta espantarlos, gastando su ulti. La Soraka vuelve a ir a buscar pelea. Y de nuevo el hijo de puta del Pugla aparece, olvidando gastar ulti a la Soraka. Pero aún así, logra escapar a un celo de concha, de la muerte. Oh no, el Pugla, ¿qué hará Soraka ahora? Veando en el siguiente capítulo, dejando tu me gusta y suscríete.